Toda esta historia comenzó con mi gato. Cuando le daba de comer, me hice por primera vez algunas preguntas sobre el pescado que estaba en la lata. ¿De dónde viene? ¿De qué tipo es? ¿Y en qué condiciones fue pescado? Se despertó mi interés periodístico. Junto con mi amigo Jerome Pan, investigué un poco y finalmente descubrí que alrededor de la pesca industrial existe todo un mundo paralelo. Un entreverado mundo de corrupción, esclavitud, dinero, sangre, muerte y lucro. Organizada en una red global, activa en todos los océanos. Esta mafia del mar pesca ilegalmente uno de cada cinco peces. Esto no solo es una amenaza ecológica, sino que detrás se esconde también un drama humano. Un hombre que encontró refugio en Francia después de haber sido amenazado por algunos países por su lucha por los océanos. Es el fundador y activista de la ONG Sea Shepherd. Para los pescadores ilegales, Paul Watson es una pesadilla, porque los persigue por todos los mares del mundo. Su último éxito, apresar al Thunder. Después de una espectacular caza desde la Antártida hasta la costa africana, el arrastrero ilegal español pudo ser finalmente detenido. Este es el Thunder. Pescaba ilegalmente bacalao al sur del Océano Índico. Y nuestro barco, el Bob Barker, les daba caza. Cortaron enseguida sus redes y huyeron. Nuestro barco los persiguió durante 110 días. Cuando el capitán del Thunder finalmente se dio cuenta de que no se iba a deshacer de nosotros, hundió su barco para destruir todas las pruebas a bordo. Pero nuestro equipo logró llegar al barco mientras se hundía y obtener pruebas en ordenadores y portátiles sobre las especies capturadas. Evidencia que presentamos al gobierno de Santo Tomé. De este modo, se selló el final del Thunder. Nada de esto habría estado permitido en tierra. Sería como entrar a un parque natural en Tanzania, extender en el medio una red de 100 kilómetros, y atrapar y matar a todos los seres vivos. Sencillamente terrible. Pero precisamente eso es lo que sucede en el océano. ¿Puede llamarse a esta gente mafia? Los beneficios de la pesca ilegal son enormes. Solo el tráfico de drogas y armas genera más dinero. Aquí hablamos de miles de millones de dólares ilegales. Esta mafia del mar opera en todo el mundo. Comenzamos nuestra investigación en Indonesia, el segundo mayor productor de pescado del mundo después de China. Después de seis meses de intensas negociaciones con las autoridades, mi amigo Jerome Pan vuela a Batam, al norte del archipiélago. Allí quiere unirse a un escuadrón especial contra la pesca pirata. Estoy a bordo de las lanchas patrulleras de la PSDKP, una unidad militar especial que actúa contra la pesca ilegal. Los restos de barcos de pesca confiscados en el mar se oxidan en el puerto. Un lugar surreal. El capitán Nobri supervisa los preparativos finales antes de que comience la misión. Por primera vez permite una cámara a bordo. Y para mí es el inicio de un viaje que recordaré durante mucho tiempo. Se les llama tiburones. Son discretas y eficaces. 31 lanchas patrulleras cubren todas las aguas de Indonesia. Estoy en el tiburón 12, el perro guardián del mar de China meridional. Es un área muy sensible, porque aquí es donde se encuentran Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas y China. Todos estos países practican la pesca ilegal. Nuestro objetivo es identificar sus barcos. Desde hace dos días atravesamos el mar de China. Hasta ahora todo está en calma. No hay nada que informar. Ningún barco a la vista. De pronto aparecen dos puntos en el radar. ¿Ves esos dos puntos uno al lado del otro? Con absoluta certeza se trata de dos arrastreros ilegales. Entre ambos tiran de una enorme red sobre el fondo del mar. Comienza el juego del gato y el ratón para el tiburón 12. Nos quedaremos atrás y nos esconderemos. No deben notar nuestra presencia demasiado pronto. De lo contrario, no entrarán en nuestras aguas territoriales. El capitán Norby comienza a rodearlos, pero necesita el apoyo del tiburón 5, una lancha patrullera que se encuentra a 200 kilómetros al norte de nosotros. Organizan una reunión en medio de la noche. Para nosotros son seis horas de tensión. Esperaremos hasta mañana. Aunque los vimos en el radar, siguen estando fuera de nuestras aguas territoriales. Aún no han cruzado el límite. Pero creo que lo harán esta noche. Los capitanes discuten su plan. Temo que si vamos hacia ellos, entonces nos descubrirán demasiado pronto y se quedarán fuera de nuestro territorio. Al final se decide que nuestro barco, el tiburón 12, tome un rumbo directo hacia los barcos. El tiburón 5, por otro lado, permanecerá por el momento en un segundo plano como apoyo. A las 8 de la mañana llegamos a la frontera con Vietnam. Y tenemos suerte. El arrastrero ha cruzado la frontera. Descubrimos algunos barcos en el radar. Cuatro grupos de dos barcos. Un total de ocho barcos. Todos ilegales. Atención, atención, prepárense. En posición. Prepárense. Full speed. Detenemos el primer barco pesquero vietnamita y tomamos el control. Rápido, rápido. Quítense las camisetas. Dense prisa. Primero se buscan armas ocultas. Dense prisa. Los soldados del tiburón 12 toman inmediatamente el control del barco ilegal. Vamos, deprisa. Es una carrera a contrarreloj. El capitán es aislado en la bodega. Y todo se lleva a cabo en tres minutos, ya que hay que detener otros barcos. Durante el arresto noto que todos los trabajadores y los marineros de los barcos ilegales están muy demacrados. A bordo del tiburón no hay intérprete. Así que no puedo interrogar a estos hombres. El capitán me dice que la mayoría no tiene papeles. Fueron abusados, golpeados y a veces incluso torturados. Trata de personas moderna. Un horror que descubriré pronto. Los barcos en los que trabajan son los sepultureros de los mares. Atrapan todo lo que pueden, sin hacer distinción. Ningún pez es demasiado pequeño, incluidas también especies protegidas. Fábricas de todo el mundo los compran y a menudo los envasan como suyimi. Y no pensamos demasiado en ello cuando nos lo sirven en el restaurante. El capitán Nobri me llama. Ven aquí. Mira esto. Estas son las redes que utilizan. Son redes de arrastre. Pescan con ellas. Las arrastran por el fondo del océano y atrapan todo. Me refiero a absolutamente todo. Esto prueba irrefutablemente que estos barcos vietnamitas utilizan técnicas de pesca ilegales. Está estrictamente prohibido utilizar este tipo de redes. Pruebas suficientes y numerosos arrestos. Los capitanes permanecen encerrados en la bodega de carga. 89 marineros son detenidos en un bote pequeño. Una prisión improvisada en alta mar. Un éxito para Nobri y sus equipos. Procederán del mismo modo con los otros barcos. Por la noche, el tiburón 12 escolta a los barcos ilegales a tierra firme para entregárselos a las autoridades. Indonesia es un archipiélago de alrededor de 18.000 islas. Un área marítima de 5,8 millones de kilómetros cuadrados. Debido a los pescadores piratas, pierden 3.000 millones de dólares cada año. Esta mujer estuvo al frente de la lucha contra la pesca ilegal. Entre 2014 y 2019, Susi Pushiastuti fue la ministra de Pesca y Asuntos Marítimos de Indonesia. Era muy popular entre la población, por eso la llamaban simplemente Susi. Sus pautas eran estrictas. Todo barco de pesca ilegal era dinamitado. Según estimaciones indonesias, hasta 2019 se confiscaron y hundieron unos 500 barcos. Aquí la ministra de Pesca, Susi Pushiastuti, en la isla de Ambón, en las Molucas, en 2017. Susi ha decidido hundir más de 80 barcos en 12 lugares diferentes de Indonesia. He sido invitado como testigo. Hoy serán destruidos dos arrastreros chinos. Dos, tres, dos, uno. ¡Tambalán! Después de las celebraciones, Susi me concede una entrevista exclusiva en el hotel. He determinado que en nuestras aguas pescan ilegalmente un promedio de 7.000 a 10.000 barcos. Hemos acordado con el presidente. Le sugerí que tomáramos el asunto en nuestras propias manos y le declaremos la guerra a la pesca ilegal. Esa es una misión nacional. No queremos mirar hacia atrás en el pasado, sino avanzar. Susi hizo volar un barco por primera vez en 2015. En ese momento, las autoridades indonesias confiscaron el Viking. Este barco pirata operaba en las aguas territoriales del país. Una señal con la que se le declaró la guerra a la mafia. Pero sobre todo, un mensaje a los propietarios de estos barcos. Este es un hombre que en 2017 despertó particularmente mi interés. El español Antonio Vidal era el propietario del Viking. Según la policía, era entonces el gran padrino de la pesca ilegal. La Interpol lo buscaba desde 2006. Su especialidad era el bacalao ártico. Un pescado muy buscado de las zonas frías. Una verdadera mina de oro. Y por dinero, Vidal estaba dispuesto a todo, violando también la ley. De camino a Galicia, tierra de pescadores al noroeste de España. Allí Antonio Vidal tenía el encantador sobrenombre de Tucho el Coyo. Con su familia, tenía el control en la pequeña localidad de Ribeira. Hasta allí, seguí su rastro. Estoy intrigado con su casa. Me dijeron que no tendría ningún problema en reconocerla. Tiene piscina y está en las colinas de Ribeira. Todo es tranquilo y normal. Un primer vistazo a su reino. Nadie en casa. Así que esta es la casita del señor Vidal. Realmente es bastante grande y cuenta con piscina. En general, no es precisamente lo común en Ribeira. Bajo al puerto. Primero que nada, al bar doble S. Según mis referencias, Vidal juega a los naipes aquí todos los días. Con una cámara oculta, tal vez podríamos tener la oportunidad de conocer al temido jerarca. Continúo a la subasta de pescado. Estoy buscando para alguien que puede hablar un poquito del caso Tucho. Vidal. ¿No? Vidal, Tucho. Porque da una... ¿No? ¿Por qué? Aquí es muy querido en Ribeira. Yo mucho a gente de dinero a ganar con eso y no te van a hablar. Tucho. Y quiero hacer una entrevista. ¿A Tucho? ¿Al mismo Tucho? No, no, a alguien que puede hablar con la vista de pescadores. ¿Aquí ahora pescadores? Pocos vas a tener, como lo digo. En las básculas, la gente que está pensando en pescado son pescadores, todo. Sí, pero ¿qué tú piensas de Tucho? ¿Es posible de hablar de este? Yo no puedo hablar porque depende de mi trabajo. Ah, ok. Yo no quiero saber nada. Sí. Pero solamente la del sistema porque me meto yo en problemas. Me gusta echar de pies en mi tejado. Ahora es con él que tienes allí y lo que le quieras preguntar, te lo preguntas y no creo que esté muy animado a hablar. Sí. Porque le dieron mucha caña ahí atrás y no creo que esté muy animado. Pero tú pruebas. Todo esto me recuerda a la ley del silencio de la mafia, la omerta. Pero lo he comprendido. Aquí no se hacen declaraciones sobre Vidal. Un nombre que se usa con respeto y mucha precaución. Ahora tengo una cita con un viejo amigo y empleado de Tucho. Por supuesto que de nuevo con cámara oculta. Parece que hay un tipo de depresión aquí. La gente tiene miedo de hablar. No, no, no. La gente tiene miedo de hablar. No porque no tiene miedo de hablar. Él fue con las narices de la... al bacalao de profundidad, le salió bien y al carajo, no hay más nada. Es como si va a la cocaína y triunfa si listo. De bacalao de profundidad hay mucha gente que anduvo aquí, ¿eh? No solo ellos. Sí, pero ellos parece... Claro, ellos lo tienen en el punto de mira, no sé por qué, pero... Porque tal vez somos más importantes. No, no creas, ¿eh? No creas, ¿eh? Que se metieron al bacalao, sí, que los que hicieron falsificación de documentos, sí, pero nada más. Que tienen ahí una multa para pagar, sí, pero nada más. Él le ha hecho narices y yo haría lo mismo. Para saber más sobre esta familia extraordinaria viajo a Madrid. Allí me encuentro con el capitán Vivas Prada en el cuartel general de la Guardia Civil. Dirige la unidad Ceprona, una fuerza especializada en la lucha contra los delitos ambientales. Este hombre es algo así como el temido enemigo del clan Vidal porque los ha perseguido durante años. El grupo Vidal digamos que tiene dos caras. Tiene una cara legal y una cara ilegal. El grupo Vidal tiene una actividad pesquera legal en cuanto a buques que operan normalmente en las costas gallegas, en las costas portuguesas, la parte ilegal simplemente consiste en constituir empresas en el extranjero, empresas en las que ellos tenían una participación si no toda, casi toda y con esas empresas compraban barcos y son los barcos con los que operan en la Antártida. Entre 2010 y 2015 la flota de Vidal pescó ilegalmente en la Antártida 5.800 toneladas de bacalao. Un crimen ecológico con consecuencias terribles. Vidal y los demás pescadores ilegales están destruyendo la biodiversidad de los océanos y como me dijo Paul Watson de Sea Shepherd, si el océano muere, morimos también nosotros porque el 70% del oxígeno que respiramos estaría siendo producido por los océanos. Pero para Vidal solo cuentan las ganancias. La tentación es demasiado grande. En 2015 con el bacalao ganó más de 86 millones de euros. Ahora existe un nuevo término para este tipo de criminales, eco-mafia. Según un informe de 2014 de la Interpol y las Naciones Unidas, estos delitos constituyen el cuarto sector criminal más grande del mundo. Justo detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas, con ganancias estimadas de hasta 200 mil millones de dólares al año. Un negocio de alto beneficio y bajo riesgo para la mafia. Para los marineros, sin embargo, significa miseria. Esto pude presenciarlo durante mi patrullaje. Los hombres que filmé en el barco habían pasado por muchas cosas. Vuelo al archipiélago de Maluku. En abril de 2015, este fue el escenario de una tragedia que sacudió a toda Indonesia. Una flota tailandesa de barcos ilegales, así como toda una fábrica de pescado, todo propiedad del poderoso Timur Shaya, fueron localizados por reporteros de Associated Press. Durante décadas, capitanes y subcontratistas habían abusado de cientos de marinos teniéndolos como esclavos. A menudo debían trabajar 22 horas al día. Sin papeles válidos, marineros camboyanos, tailandeses y birmanos eran retenidos en jaulas en la isla de Benjina. Por eso hoy se la llama la isla de los esclavos. Cuando Susi Pujastuti se enteró de esto, actuó de inmediato. Los barcos y los edificios fueron destruidos. Los capitanes y capataces fueron arrestados. Los marineros fueron liberados. 400 hombres fueron devueltos a sus países de origen. Pero, ¿contribuyó esto realmente en algo? Me encuentro con alguien que estuvo presente allí en ese momento. Este hombre se llama Eka, tiene 41 años y es tailandés. Fue esclavo durante tres años. Hoy vive con su esposa Indonesia y su hija en esta cabaña hecha de tablas y chapa corrugada. Oyeka se gana con las gallinas que alberga en un gallinero improvisado en un rincón de su casa. La vida en los barcos en los barcos tailandeses cambió mi vida. Ahora aquí puedo disfrutar de mis hijos y gracias a las gallinas incluso puedo enviar a mi hija a la escuela. uno prácticamente nunca ve a estos marineros se los transborda de barco en barco como mercancías se abusa de ellos como instrumento para limpiar pescar y procesar pescado. son solo parte del sistema y muchos de ellos fueron secuestrados con nueve o diez años fueron liberados recién 22 años después. En aquel entonces se me acercó un hombre en Tailandia. Nunca había trabajado en un barco y me ofreció un trabajo en el extranjero. Entonces acepté y le expliqué que no quería trabajar en el mar sino más bien en una oficina. Me ofreció un trago de agua. Bebí el agua y poco después me quedé dormido. Cuando desperté estaba en un barco. El capitán nos golpeaba. Incluso usaba un gancho para lastimarnos. A todos nosotros sin diferencia. solo nos permitían dormir una hora al día. El capitán amenazaba con matar y arrojar por la borda a cualquiera que no trabajara lo suficientemente rápido. era brutal y también tenía una pistola. Cuando estaba de mal humor sencillamente disparaba para asustarnos. tenía un amigo que tuvo que orinar mientras trabajaba. El capitán lo golpeó con tanta fuerza que cayó por la borda y murió. Sencillamente murió así. decido viajar a Benjina la famosa isla de esclavos donde comenzó todo. No es un viaje sencillo. Primero hay que tomar una avioneta hasta Tual para llegar a la isla de enfrente. Entonces se sigue con un barco de pesca. Tres horas de viaje a lo largo de la costa de Papúa. Entonces puedo adivinar por qué estos hombres permanecieron fuera de la vista pública. Aquí se está lejos de todo especialmente de miradas indiscretas. Cuando llego a Benjina es de noche. Una luz suave y silenciosa nos rodea. Lo primero que llama mi atención a la mañana siguiente es la fábrica abandonada y los barcos ilegales pudriéndose en el muelle. Escucho sobre un cementerio olvidado. El lugar donde eran enterrados los pescadores esclavizados. Mientras lo buscaba conocí a Yao y Foshi. Dos veteranos birmanos que se quedaron aquí después de la evacuación. Quieren acompañarme. Viven aquí desde hace 18 años. De ellos 14 embarcados. No tuvieron oportunidad de regresar a Birmania. Después de algunos minutos descubrimos en un claro decenas de cruces de madera. Algunas están caídas, otras se pudren. Aquí, bajo las palmeras con vista al mar, se encuentran los últimos rastros de los pescadores olvidados. un rastro que se desvanece cada vez más porque la mayoría de las tumbas no tienen nombre, solo fecha y nacionalidad. Yao y Foshi comienzan inmediatamente a buscar amigos. Quieren encontrar al menos una tumba. no sé cómo ponerme en contacto con sus familias. Ni siquiera sé dónde buscarlos. Todo esto me pone muy triste. Estoy desolado. Eran mis hermanos, mi familia, mis compatriotas. detrás de la fábrica hay otros cementerios y muchos de nuestros colegas también están enterrados allí. Sé muy bien que están enterrados allí. Hasta hoy la tragedia de Benchina sigue sin ser esclarecida del todo. Hay muchos muertos desconocidos. ¿A quién pertenecía esta fábrica? ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables? Un hombre podría haberlo aclarado en ese momento. El señor Josef era el responsable del transporte marítimo y la pesca en las Molucas. Después del descubrimiento de los esclavos en Benchina buscó a las personas que estaban detrás y lo pagó con su vida. Quiero encontrarme con su esposa. Esta directora de escuela recuerda ese día de abril de 2015. sonó el timbre y los alumnos entraron a las aulas. Su esposo la visitó en el patio de la escuela. Le dijo que tendría que volar urgentemente a Yakarta para informar a sus superiores. Quiero hablar con la señora Josef, pero ella tiene miedo. Quiero hablar de sus cuñados y al amparo de la oscuridad está dispuesta a encontrarse conmigo. Quien me llamó no fue mi esposo, sino un guardián del hotel. Señora Josef, le dije, sí, ¿quién habla? Mi corazón empezó a acelerarse porque un hombre extraño estaba usando el teléfono de mi esposo. le pregunté cómo estaba mi esposo y me dijo que el señor Josef estaba muy enfermo, que estaba en el hospital. Poco después recibí una llamada de su médico que me comunicó su muerte. No lo podía creer porque él me había llamado ese mismo día. Antes de morir, habló por teléfono con dos amigos. Al mismo tiempo, también estuvo en línea con nosotros. Escuchamos que su teléfono celular cayó al piso y que alguien entró a su habitación. Después, un grito y la laptop también cayó al suelo. Otro grito y después nada más. Unos días después de su muerte, el cuerpo del señor Josef fue devuelto a su tierra natal. Su familia descubrió varias lesiones sospechosas en su cuerpo y su rostro. Cuando se abrió el ataúd, el cuerpo estaba completamente vestido. Sin embargo, al verlo más de cerca, descubrimos heridas en varias partes de su cuerpo, en las rodillas, en los codos, pero también en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Después de la entrevista, la señora Josef y sus hermanos me muestran la tumba. Allí yace en una especie de capilla, un refugio improvisado con algunas flores de plástico. Estábamos devastados y al mismo tiempo muy molestos. Queríamos tenerlo cerca y lo enterramos allí atrás en el jardín. Así nunca lo olvidaremos. Oficialmente fue un infarto, pero la familia lo duda. Esperan el informe de la autopsia desde hace dos años. Algo vergonzoso para las autoridades. Hasta el día de hoy, las causas y motivos de la muerte no han sido aclaradas. El ministerio dejó todas nuestras preguntas sin respuesta. Esclavos olvidados, tortura y una muerte misteriosa. Una investigación difícil para mi colega Jerome Pan. La corrupción está en todas partes y todo es encubierto por las máximas autoridades. El capitán Vivas Prada debe luchar en España con similares maquinaciones oscuras de la mafia, sobre todo con las del clan Vidal. Lo que necesitábamos era encontrar un delito medioambiental, un delito en el que tuviéramos competencia. Nadie había actuado sobre unos barcos piratas y al final todo nos remitió a Interpol. En Interpol hay un grupo de delitos pesqueros y bueno, ahí fue un poco donde encontramos todo el apoyo. Estas son imágenes inéditas de la operación Yuyus de la Guardia Civil de 2016. Los hombres de Vivas Prada persiguen a Vidal hasta la Antártida. El área está protegida por una convención internacional, un paraíso para el bacalao, la presa preferida de Vidal. Las propias pruebas que hemos aportado creo que son muy determinantes porque son intervenciones telefónicas entre el propio grupo Vidal Armadores, tenemos pruebas documentales documentales de los movimientos dinerarios, tenemos pruebas documentales de quién estaba detrás de cada una de las empresas y tenemos pruebas físicas recogidas en uno de los barcos, estaba yo personalmente, con lo cual puedo hablar por mí mismo, recogimos una serie de pruebas que yo creo que ningún tribunal las podría rebatir. Ha conseguido demostrar y poner negro sobre blanco todo lo que había en el entramado del grupo Vidal. Vivas Prada presentó sus pruebas ante el tribunal, pero eso no puso fin a la historia. El padrino de la pesca ilegal no se dejaría atrapar tan fácilmente. El señor Vidal siguió haciendo lucrativos negocios. Su última adquisición era esta planta de procesamiento de alta tecnología que convierte el aceite de pescado en ácidos grasos omega-3. Era la guinda del pastel, aunque todavía estaba en la lista negra de la Interpol. Sencillamente sabía cómo usar sus relaciones. Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, la Comunidad de Galicia y el Ministerio de Medio Ambiente. Solo en 2009, Europa subvencionó la pesca con casi 3.000 millones de euros sin verdaderos controles. La malversación de fondos públicos fue una de las principales razones por las que se creó la ONG Oceana. Tenemos respuestas oficiales del entonces comisario de pesca europeo Joe Porch de la Junta de Galicia de la Administración Española, puesto que no existía en el reglamento europeo de subvenciones una frase que especificara que aquellos armadores que estuvieran involucrados en pesca ilegal no declarada y no reglamentada no podían o deberían retornar las subvenciones. Algo impensable, indignante, no lo podríamos comprender. Trabajamos mucho en el nuevo reglamento en el Fondo Europeo de la Pesca y posteriormente el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca para que se incluyeran obviamente medidas y el texto para evitar que esto sucediera de nuevo. Con esto, Oceana pudo obtener una victoria contra los piratas de los mares. En el reglamento de pesca europeo hay ahora un pequeño añadido sobre una prohibición temporal o permanente de las subvenciones o ayudas públicas. La investigación del capitán Vivas Prada no tuvo éxito. Ni siquiera un poco. en diciembre de 2016 el Clan Vidal recurrió ante el Tribunal Supremo de España. El Poder Judicial se declaró no competente de los actos en alta mar fuera de sus aguas territoriales y con eso ordenó que se suspendiera el proceso. A pesar de las exhaustivas investigaciones el Clan Vidal continuó así impune. de este modo alta mar parece ser algo así como el salvaje oeste donde nadie mira muy de cerca donde todo está permitido. Atrapa los últimos peces convierte a tus trabajadores en esclavos no hay problema. Entre 1970 y 2010 la población mundial de peces se redujo a la mitad. Uno de los culpables de esto es la mafia de los mares. Comienza el día en Ranai una isla como cualquier otra. Sin embargo aparte de algunos pocos lugareños este punto verde en medio del mar de China es una isla de la prisión. Marineros extranjeros capturados ilegalmente en aguas indonesias son dejados aquí a la espera de su condena. Una especie de antecámara tropical de la justicia local. al otro extremo de la bahía mientras asciende la temperatura el tiburón 12 patrulla los siete barcos vietnamitas que serán hundidos en pocos meses. el final de una larga travesía para estos pescadores su agotamiento puede sentirse 40 horas en el mar y miedo por su incierto futuro. La mayoría puede regresar a sus países de origen. Para los capitanes es diferente a ellos les espera entre 3 y 5 años de prisión más una multa por varias decenas de miles de euros. El capitán Nobri entrega oficialmente sus prisioneros a las autoridades siempre bajo la atenta mirada de su tripulación pero la caza continúa. Mira la imagen que acabo de recibir. En ella hay nuevos barcos ilegales esta será mi próxima operación. Desafortunadamente se ha convertido en una rutina para nosotros. Después de acabar de detener a estos barcos extranjeros que han hecho todas estas cosas ilegales se nos informa que otros barcos están cometiendo los mismos delitos. a pesar de todos los arrestos la pesca ilegal sigue siendo un flagelo aquí en Indonesia. Es un círculo vicioso es realmente infernal. Antes de continuar con su búsqueda de pescadores furtivos el capitán me muestra algo positivo. Los pescadores vietnamitas han capturado crías de tiburón. Sus aletas se consideran un manjar sin embargo los arrojan de nuevo al agua. Un pequeño paso en la dirección correcta pero solo podremos ayudar a los océanos con medidas efectivas contra la mafia de los peces y consumiendo de manera responsable.